...un poquitito de la importancia del amamantamiento y la reincorporación de las mujeres trabajadoras en pos de poder fomentar y mantener y sostener la lactancia a través del tiempo. Estuvo muy interesante poder disertar sobre muchos temas que son polémicos todavía a nivel social y que podamos, entre todas las mujeres y los hombres, tratar de sostener la lactancia lo máximo posible. El objetivo durante este año, en el lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, es amamantar y trabajar. Hagamos que esto sea posible y esto es importante para poder fomentar, anclar ideas, sostener y trabajar para poder ejecutar las herramientas necesarias con todo el personal del sanatorio modelo de caseros porque pudimos ir disipando bastantes dudas sobre la lactancia y abordar temas para poder generar un equipo de trabajo amable y confortable con la lactancia materna, sintiéndonos muy cómodos en el lugar de trabajo. Gracias. 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 Gracias.